¡Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy! La transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les saludamos con Mario Norto Kempes, yo y Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. ¡Venga NUR UFC! ¡Presas for Paul! La verdad que el condimento para ver este partido tenemos por si son dos equipos. ¡Que respete mucho la pelota! ¡Se viene el arranque de la primera parte! ¡Nos ponemos la fila! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Promóstico de cielos abiertos por la banda! ¡Uy! ¡Cómo le entró! ¡Se la tuvo que jugar! ¿Qué es que le queda? ¡Por poco! ¡Por nada! ¡Por un pedacito! ¡No va por el orzaje! ¡Ahora se han quedado con la pelota! ¡Se viene el remote! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! Existe en esta jugada, barriendo en el área. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo se mueve bien sus jugadores. Enorme opción que se le presenta, ¿la va a aprovechar? Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Se ven el tiro de esquina el área. Venían bien y lo han perdido. Pasa adelante, me dijo el defensor. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahí nomás la dejan. Y bueno, con esto se acaba. Otra vez vuelven a perder la marca y quedan mal parados. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Está quedando la pelota de rebos. Esto es clara, Mercky Rostein. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, se saca la amarilla. Atentos que se viene el árbitro que toma la pelota como un imán. Ha pistado el árbitro y atentos que puede venir una buena estación. Mucha facilidad de este equipo esperando nada más, aguardando Timorato. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Un esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego. Hace bien recuperando la pelota. Ahí la deja seguir el árbitro. Pase filtrado, ¿quién recibe? Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Rápida transición al traje. Esta es buena. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ha demostrado el equipo visitante tener unas características muy especiales para jugar este partido. Llevan 15 minutos de un... Ay, ay, ay. Esto podría ser gol. Bueno, muy buena intervención del partido. Bueno, ahí está. La muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. Llueve el córter al centro del área. Despeja bien la pelota. Ya. Otra pérdida de balón. ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! Puede pasar. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ah, sobo un balé con la pelota este muchacho! Bueno, con qué facilidad le sacó la pelota. ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de orden el giro! ¡Le ha quedado el esférico! ¡Se abre el abanico de opciones de ataque ahora! ¡Mirá que llevamos peligro con eso! ¡Con esto romper el empate se viene! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima las poquitas... ¡Atento, se viene el gol! ¡Eso va directo al arco! ¡No! ¡Se ve presionado el equipo en su propio campo! ¡Presión alta que surta efecto! ¡Sigue manejando la pelota pegadita al pie! ¡Ojo que cae gol! ¡Brillante paradón! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Cómo los alejados es ridículo esto! ¡Ya te ponen muy bien en el fuego! ¡No! Lleguen a sacarle la pelota Pero así que termina Ahí va avanzando con la pelota Relampagueante actuación del arquero La verdad que la reacción del arquero Ha sido fenomenal Ahí cuenta con apoyo Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Se nos han ido 45 minutos Y por ahora la visitas Y tus rivales no se sacan ventaja Vamos a ver Fernando Arranca el partido Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Hasta acá llegó la cosa para el rival Le queda el balón Y hay peligro Se han metido muy bien Ahí para cortar el peligro Bueno es verdad que no han ido bien las cosas Pero ese es el momento Y el público lo sabe La pelota que se va lejos Aplausos Parece de prensa además Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Se mire por el medio ahora El arquero que apenas se la compone con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte Ha interceptado bien este jugador Buena intervención ahí para alejar peligro ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó el primero! Bueno la verdad que esto es todo mérito de la patea Fíjate donde la ponen Entre el palo y el arquero Justo en ese espacio que quedaba listo Y es que seguimos en el partido No ha sido Se ilusiona con esta posibilidad ¡Gran trabajo defensivo! Le peguen la pata ¡Me lo peguen el palo! Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana ¡Ahí viene! ¡Lo hace! ¡Puso los aguantes! ¡Mano firmes en la placada! Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Tsunami de oportunidades en el área Gran salida para ir a quedarse con ese balón Y cortar el córner Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Han recuperado la posesión del balón Gran defensa para evitar la contra Ha protegido bien a su equipo ahí Controla la pelota Se va a meter en el campo contrario Ahí está Se me escapando ¡Pego en el traveseo! No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Estaba tan cerca del arco Esto ayudó bastante a que el jugador Y tiene dos Y conecto la pizarra dos a cero Aplica la ley de la ventaja La posición de la pelota es totalmente de la visita La verdad es que la posición de la pelota a veces queda un poco más de sensibilidad A veces se permite decidir mejor Y dominar el partido Y han perdido la pelota ahora Y bueno, perdió la pelota nomás ¿Qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Ahí tiene con quien apoyarse Y va y le pega ¡Lo que es fantástico! Ahí se viene y lo va a tener Ahí la va a patear Ahí se quedó nomás Esto lo gritamos Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera Pero se pasó Mucha fuerza le dio Entré sin dudar Y seguramente la va a hacer Era buena esa jugada Y mirá Se frustra porque hay una muralla en la portería Le sigue tocando la pelota Una perseverancia enorme Sin problemas para llegar a esa pelota Marito ya casi está terminando el partido Y el equipo visitante Le está ganando cómodo Va en arriba Con un par de goles en el felice Para ver las ideas A la hora de atacar Estuvieron bien Una oportunidad clarísima Es una pena Estas posibilidades que están errando Facilitan el trabajo del contrario Han recuperado bien Y ojo con la zona en la que no sé Increíble como resiste el rival Está armando un lindo concierto de pase Muy buena atajada este arquero Y quien te dice que en esta pelota parada No esté la oportunidad para cortar distancia Hace muy bien su trabajo este partido Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Acá tiene el gol Gran acción defensiva Se viene y está acompañado Pero no logran seguir con el ataque Buena atajada Suso de saltos Quedan ocho minutos por jugarse Ahí se queda con la pelota Después de la barrida Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha este paso libre Filtraron el balón El árbitro no dice Que después que este balón haya abandonado la cancha Se viene el córner Ha llegado la hora de meterle un cambio este partido Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Sigue el peligro Como fallaron en el rechazo Controla bien el disparo Están tratando de ahogar la salida Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Hay mucho dominio de pelota Por ahora cero peligro Intervención del arquero La manda arriba del actor Van a acomodar la pelota Desde el tiro de esquina Mucha tensión Atento sigue el peligro Y el peligro que se esfuma Otra vez Les está quedando el balón Han adicionado 3 minutos más al juego Han recuperado bien Y eso no ha despedido ¿Y a este chico a dónde le quiso pegar? Pregúntale la mano Y hasta acá llegamos Final del partido ¡Victoria visitante! Es la diferencia de dos goles Es lo que hemos visto en el partido El rival Nada pudo hacer